Jujuy con la gente Así que bueno, contentos de que hoy el Intendente también nos haya invitado para traer Arte en Territorio a la Ciudad del Carmen Vamos a seguir por Palpalá con una actividad de la Orquesta Sinfónica en el Cine Sapla y seguramente ya nos vamos a ir para La Puna y La Quebrada con este programa Arte en Territorio Agradecer al Ministerio de Turismo y Cultura, al Secretario de Cultura particularmente que estuvimos trabajando conjuntamente todo este tiempo a Gisela, que aparte de ser directora de las provinciales de acá en la ciudad y seguramente debe tener un corazoncito acá así que bueno, agradecerle todo ello La participación de la gente hoy nos va a estar acompañando mandamos nosotros transporte gratuito para la zona más alejada de la ciudad así que un evento de suma importancia para la Ciudad del Carmen